Cambiamos de tema y hablamos de una presentación artística, un trabajo discográfico que presenta Tutti Ruggero. Es músico, presenta su trabajo discográfico Mil Preguntas y charló con nosotros. Estoy con el tema de la composición de canciones nuevas, o sea que próximamente hay un disco que se viene. Sigo presentando el segundo disco que es Mil Preguntas y bueno, nada, tocando por donde me dejen, siempre voy a hacer ruido. Y estuve en Jesús María, tocando con lo que eran los ratones paranoicos ahí en el predio de la Doma. Después va a venir una fecha en Córdoba Capital y bueno, ya después para más el veranito se viene algo posiblemente que se estuvo hablando con gente de cultura acá. Estamos por confirmar si se toca con Cotis Oroquín en la fecha que hacen acá en el escenario principal. Y bueno, nada, después viene algo en Colón, Entre Ríos, en Buenos Aires seguramente ya estaré para marzo por ahí de vuelta. Y acá, bueno, en la cumbre, en la falda, como bien dije, y en Córdoba Capital, en Río Cuarto también está algo por salir. Así que estamos en eso, en ese plan. Si bien, bueno, allá, bueno, en Buenos Aires, mal que mal digamos, te conocen, tenés como tu movida. Acá hace recientemente poco que estás, tres años nos decías y ya conformaste una banda, o sea que te has largado a tocar por acá. Claro, la banda con unos chicos de acá de Córdoba, son de distintos puntos, como hablábamos por el micrófono. Bueno, pero son cordobeses, todos por acá. Y la verdad que, bueno, la banda va sonando bien y en cualquier momento sale el ruedo de vuelta. Porque venía tocando con la gente de Buenos Aires, que estoy con la banda hace ocho años. Desde el primer disco que tengo más o menos la misma banda, algún que otro jugador distinto, pero siempre lo mismo. Y, bueno, la idea es que la banda que esté acá en Córdoba salga para todos lados, ¿no? Donde se pueda tocar, estaremos ahí. Decíamos que la idea es que si se concreta, estarías tocando en la previa de lo que va a ser el show de Coty. Y un poco como que encuadra tu estilo a lo que él hace. Para los que no conocen, ¿cómo podrías definir, bueno, lo que son tus discos, tu propuesta musical? Bueno, lo que hago yo, ese es rock, pop, folk, digamos, va por ahí. Son canciones, siempre trato de no encasillarme en algo, porque hago canciones. O sea, puedo hacer un country, en este disco podés encontrar un tema country, como un valsecito tirando para el rock. Siempre con matices de rock, porque es lo que me sale hacer, ¿no? Pero el público en sí, compartimos parte del público con Coty, digamos, viene gente que escucha a Calamaro, gente que escucha a Axel, a David Ball, qué sé yo, o sea, es muy variado el público, eso está bueno. Ya que nombraste Calamaro, tocaste también con él. Con Javier, toqué, sí. De hecho, el guitarrista Javier grabó en el disco, o sea, el India Márquez. Tuve la oportunidad de tocar con él en el Teatro La Plata y abrir el show de él. La verdad que es una experiencia linda, que también, digamos, después la repercusión de la gente de él, o sea, le gustó el show que dimos. Y eso está bueno, porque te llega desde distintos puntos gente que en realidad te ve de pasada, ¿no? O sea, y eso es lo bueno, que se va sumando gente a lo que hago yo, ¿no? A mi música. Te sigo buscando, te sigo esperando en la ciudad. Deja que te cuente una vez más. De que te sigo buscando, te sigo esperando en la ciudad. Deja que te cuente una vez más.